Varios países de Medio Oriente, entre ellos Qatar, Irán y Turquía, la Organización de Cooperación Islámica y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han condenado el ataque israelí contra Rafah. Fuentes de seguridad locales afirman que se suponía que la zona era segura según la clasificación del propio ejército israelí. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia tras el ataque. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ataque no pretendía causar víctimas civiles pero que salió, y citamos, trágicamente mal. Israel ha dicho que está investigando lo sucedido y su impacto en la población civil.